Para acceder a un préstamo grupal debes de saber cuáles son los requisitos y condiciones vigentes. Formar un grupo de mujeres como mínimo de 10 integrantes. Tener entre 18 y 98 años. Contar con identificación vigente con fotografía. Presentar comprobantes de domicilio. Recibo de luz, agua y teléfono. Antes de solicitar el préstamo, verifica que reúnas todos los requisitos.